Soy Adriana Aguilar Y perdí mi alma Yo soy Mónica Serrano Y volví a nacer ¿Crees en la vida más allá de la muerte? Yo, sí Mónica Serrano lo tenía todo La fama El amor Y su tesoro más preciado Sus hijas Adriana Aguilar tenía una vida por delante Contaba con su hermano Y con su eterno amor Diego La vida las puso en el mismo camino ¿Estás bien? Sin saber que estarían unidas Más allá de la muerte Siempre estás hermosa, Adrianita No te voy a dejar escapar ¿Por qué? Algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo Solo me falta quitar a tus hijas del camino Soy Mónica Serrano Y regresé en otro cuerpo Para proteger lo que es No Volviste Volviste, mi amor ¿Quién eres? La historia de dos mujeres que por amor ¿Quién está tocando el piano? Regresarán más allá de la vida Juro que a mis hijas No las tocarás tocar En otra piel Gran estreno Mañana a las 9, 8 centro Por Telemundo